No ha sido una falta de actitud, ha sido errores individuales, ha sido un mal partido de todo, sobre todo cuando hemos intentado recuperar. Estamos muy dolidos porque a Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final, pero se queda un montón de temporada con muchos títulos que tenemos que jugar y que lo vamos a jugar hasta el final. Yo no soy el tipo que, no en mi cabeza hablar de humillación, esto es demasiado. En el deporte a veces ganas y a veces te ganan. El Madrid ha perdido entonces la final de la Supercopa de España. Qué fracasado, ¿no? Sí, 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 algunas veces ganas, otras te ganan. ¿Por qué lo dices? Espera, ¿a qué te refieres? ¿Con qué te quedas de Ancelotti? ¿Y cómo ves a la prensa en México? ¿Por qué lo dices? No, no es momento de hablar de la prensa en México, creo que hay que hablar del Real Madrid. Digo que le molesta que le pregunten si esto ha sido una humillación. Y te digo yo, imagínate si dirigiera en México donde se pierde un partido y ya se le llama fracasado. Ok, pues lo ha perdido y dice a veces pierdes, a veces ganas. ¿Qué te pareció su reacción posterior a esta derrota, Fer? Creo que es muy ecuánime, bastante muy en la línea de lo que es Carlo Ancelotti. Es un técnico que tampoco es exuberante en las victorias y en las derrotas creo que las toma como vienen y como son. Es un partido donde el Madrid se encuentra en una situación de muchas individualidades por debajo de sus capacidades o de su mejor forma y que nos hace recordar también que este es un equipo que ha conseguido lo que ha hecho la temporada anterior en muy buena parte porque el técnico sabe aprovechar grandes momentos de buenos futbolistas. De la mano de Ancelotti es que Vinicius es el jugador que fue la temporada anterior, pero al mismo tiempo ahora le tocará a Ancelotti levantar a un Vinicius que no es capaz de regatear. Pero no hablemos de Ronald Araujo en el partido de ayer, es que ha pasado por ya muchos laterales derechos poco conocidos en el mundo del fútbol fuera de España y a los que tampoco ha logrado superar. Iván Vallú del Rayo Vallecano, Iván Fresneda del Valladolid, en fin, laterales por lo menos tres o cuatro partidos anteriores al de ayer, a donde el otro día el doble lateral, Thierry Correia con Lato, a Vinicius le cuesta ya el mano a mano muchísimo más de lo que obviamente venía mostrando en su mejor nivel, que no está ahí. El Madrid puede corregir el rumbo, pero va a tener que recuperar a Chouameni, a Lava, a ellos físicamente, futbolísticamente, a Carvajal, a Modric, a Vinicius, incluso hasta el mismo Benzema. Y ante eso, por mucho que exista un sistema, si la forma de los futbolistas no es la mejor, ni Ancelotti lo rescata, ni cualquier, ni ningún otro técnico los aprovecha. Ricky, ¿crees que Ancelotti pueda levantar a este Real Madrid? Yo creo que va a ser difícil, pero lo puede hacer porque es uno de los mejores técnicos de la historia, probablemente de la actualidad, que conoce muy bien estos tipos de situaciones, ya ha estado en toda etapa de su vida y ahora con más experiencia. Me imagino que Ancelotti tiene todas las herramientas para hacerlo. El problema que veo es el siguiente, que está muy cansado Modric y Modric ya está más grande. Y la motivación para Modric después de este Mundial y la frustración y todo, porque Modric quiere ganar un Mundial y pensó que lo podía hacer y al final se quedó corto y está cansado y se nota. La frustración de Benzema, que no fue al Mundial, que no jugó, que no participó de la forma que lo hizo y que debe estar escuchando por todos lados que si él jugaba a Francia salía campeón. Eso es muy difícil de levantar el ánimo a tu capitán y el mayor problema que tiene desde mi punto de vista es Vinicius. Porque yo creo que a Vinicius se lo fueron los humos a la cabeza de una forma que no se lo va a poder bajar nadie. Que lamentablemente se está perdiendo este chico y que se nota. La diferencia de este año al año pasado es abismal, se la pasa peleando con todo el mundo, tirándose permanentemente, buscando pelear con la grada, no pasar la pelota, no importarle si la pierde, se lo fueron los humos a la cabeza más que a Mbappé. Y mirá que a Mbappé se lo fueron los humos a la cabeza, pero multipliquen por un millón los de Vinicius. Yo no sé si lo pueden rescatar ya. Espero que sí, pero lo veo muy, pero muy difícil. Dionisio, te veo muy atento y muy pensativo. ¿Qué traes en la cabeza? ¿De qué te ríes ahora? No, es que, por ejemplo, yo le doy una lectura a lo mejor distinta a lo que era Ricky en el tema de Vinicius. Cuando él dice que quizás está elevado, yo pienso que más bien está bajoneado. O sea, realmente cuando todo el mundo ponía, después del Mundial viene bajoneado, no se ha podido recuperar. Ha sido todavía quizás el impacto más fuerte, independientemente de que antes del Mundial peleaba con todo el mundo, todo festejaba y había quienes lo criticaban y él reaccionaba, pero la versión de Vinicius antes del Mundial era mejor que lo que vimos después del Mundial. Sí, sí, sí. Creo que lo del Mundial, para mí, sí lo termina bajoneando. No tuvo un buen Mundial y Brasil se va eliminado cuando todo el mundo lo veíamos, por lo menos en la final. Claro, claro, claro. Entonces, yo sí lo veo bajoneado, dice Ricky, que lo ve como que muy elevado. En lo otro, que si es crisis lo del Real Madrid, que preguntabas hace rato, bueno, no es crisis. Estamos hablando que por lo menos en la liga de los últimos cuatro partidos, dos victorias, dos derrotas, y este tramo donde enfrenta dos partidos en la Supercopa, que no le puede ganar a Valencia en tiempo regular. Las formas de Vinicius, sí, y que había sido superado por el Villarreal previo a llegar a esta Supercopa de España de una manera realmente abismal, y después termina siendo superado. Cuando Fer dice que en el comentario que establecía Ancelotti en la declaración, que si se va humillado, a ver, nadie puede decir que finalmente cuando tú disputas once títulos, ganas nueve y pierdes dos, pero ayer las formas sí tienen que reconocer que el Madrid fue humillado, porque le pasaron por encima, no solo desde el resultado, sino también desde el fútbol. Este Madrid, por ahí tuvo una antes del 3-1, y de ahí no más. Sí, sí, sí. O sea, desconocido, irreconocible, o sea, un Madrid que, la verdad, yo había, a ver, me atrevo a decir que es el peor partido que le he visto al Real Madrid en esta segunda era de Ancelotti. Entiendo. ¡Suscríbete!